Andar con el corazón en pedazos Y ya no querer dormir en tus brazos Ahora que es otra la historia Ahora que ya no estás en mi memoria Dejarte ir fue mi nuevo comienzo Saber que estoy bien y que ya no te pienso Intentas recuperarme Lamento decirte que ya salgo tan bien Que te va, que te va, espero que te vaya bien Y que te va, que te va, espero que te vaya bien Que te va, que te va, espero que te vaya bien Y que te va, que te va, espero que te vaya bien Ya te superé, vuelvo a ser yo Y hoy si te olvide Que te va, que te va, espero que te vaya bien Y que te va, que te va, espero que te vaya bien Y que te va, que te va, espero que te vaya bien Y que te va, que te va, espero que te vaya bien Y te recuerdo que esto es valentía con amor Ahora que ya no te pienso, amanezco dando tregua a la mar No fue la típica un clavo, saca otro clavo Fue su gran capacidad de amar, la que me hizo olvidar Y ahora tengo un nuevo amor, que me hizo olvidarte Y borrar tus besos uno por uno al entregarme Que te va, que te va, espero que te vaya bien Y que te va, que te va, espero que te vaya bien Que te va, que te va, espero que te vaya bien Y que te va, que te va, espero que te vaya bien Ya te superé, vuelvo a ser yo Y hoy si te olvidé Que te va, que te va, espero que te vaya bien Y que te va, que te va, espero que te vaya bien Y que te va, que te va, espero que te vaya bien Y que te va, que te va, espero que te vaya bien Te lo perdiste mi amor Buket Récord Y que te va, espero que te vaya bien Y que te va, espero que te vaya bien